Julio llegó a su fin y como hacemos siempre a principio de mes, una de las secciones fijas, juegos completados, en este caso juegos completados del mes de julio Es posible que no sea un mes tan productivo como anteriores, pero bueno, ha pillado de vacaciones, pero aún así hay cositas interesantes que comentar Así que sin más dilación, meto intro y empezamos Y en primer lugar os voy a hablar de los dos títulos que me llevé con mi querida Nintendo Switch al primer viaje de este verano Estuve una semana en Malta con la familia y me llevé como digo mi querida híbrida con ciertos títulos, juegos cortitos que me apetecía jugar por las noches cuando llegábamos al hotel y tal Y voy a empezar con este Behold Guard, un juego de este año hecho aquí en España, un juego de corte metroidvania Y bueno, ahora os explico un poquito que me ha parecido Cuando se vieron los primeros trailers de este juego de Behold Guard, estoy convencido que mucha gente pues pensó en Infernax Uno de los indies destacados del año pasado con total merecimiento Un auténtico juegazo de acción en scroll lateral, con desarrollo de lo metroidvania, con esa estética tan tan retro, con esa música tan tan retro Y que en definitiva y de forma general fue un auténtico juegazo y para mi todo un imprescindible Y Behold Guard tiene una premisa parecida, al final es un juego de acción en scroll lateral, con desarrollo de lo metroidvania Con un personaje pues que evoca a Conan el Bárbaro, todo muy muy retro Pero evidentemente las comparaciones pueden ser odiosas y sin ser un mal juego Porque Behold Guard creo que no es un mal juego, pues creo que está a años luz de Infernax Que sin duda es uno de los grandes exponentes de lo que plantea de los últimos años Y bueno, ahora os comentaré un poquito que tal fue la experiencia El juego en general está bastante bien A mi a nivel estético me gusta, creo que encaja bien con una propuesta retro La música para mi es de lo mejor de todo el título Una música que encaja muy bien con ese personaje pues un poco a lo Conan el Bárbaro Y con ese pixel art pues que evoca un poco la época de 8 o 16 bits Así que la música en ese sentido pocas pegas se le pueden poner Luego a nivel de desarrollo pues está bien, al final un diseño de nivel es simple Y en este caso creo que eso se compensa con la ausencia de mapa En cualquier Metroidvania lo normal es tener un mapa, desplegarlo y un poco pues tirar mucho de esa herramienta Pues para la exploración Y aquí como su diseño es bastante sencillo Pues el no tener mapa creo que es un punto positivo aquí Así que en ese sentido me parece bien El problema es que el juego luego tiene ciertos problemas como de rendimiento Tiene caídas de frames que no deberían existir Tiene ciertos bugs, incluso yo conozco gente que les ha podido facilitar la partida Y luego el juego sí que es un juego retante, sobre todo en sus primeros compases Y está bien porque es un juego muy muy retro Pero creo que en esas primeras horas la dificultad es un poco artificial Y a veces se puede sentir algo injusta Luego a medida que avanza el juego y tenemos más habilidades, más power art Y estamos más habituados El juego pues se estabiliza un poquito en cuanto a dificultad, en cuanto a reto Pero creo que esos compases iniciales la dificultad es un tanto artificial Y puede tirar para atrás a cierta gente El tema de jefes está bastante bien Hay bastantes, la verdad que hay bastantes jefes y todos bastante variados Creo que también es un aspecto destacado de Stevi Holgar El plataformeo no está mal Pero el control podría estar un pelín más pulido Y como digo, luego estas caídas de frames a veces llegan en el peor momento posible Y bueno, como veis un poquito con esta explicación así de forma general Es un juego correcto, que tiene ideas buenas Que no está mal Que a quien le guste lo retro pues lo va a disfrutar Pero sí que tiene aspectos muy mejorables Y con esos aspectos mejorados Creo que sería un juego pues más o menos de notable Creo que se queda un escalón por debajo Yo no lo recomendaría para alguien que no sea un fan como yo Del género Metroidvania Yo en mi caso pues prácticamente lo juego todo, todo lo que sale en físico Pero para alguien que no sea muy muy fan del género Metroidvania Pero sí que le suena gustar y suena jugar de vez en cuando Hay títulos muy superiores y se quedaría un poco En una media o incluso por debajo Pero bueno, ahora sí una propuesta interesante Y a tener en cuenta como es Stevi Holgar Seguiríamos con el otro juego que me pasé pues en este viaje En el viaje con la familia por Malta Y es otro juego de este año, 2003 Este Bob Esponja de Cosmic Shake La nueva entrega pues de este popular personaje De esta popular saga Y bueno, un plataformas 3D clásico clásico Un poco en la línea del anterior Esa especie de remake que también está en Switch Y que ahí jugué Y la verdad que me gustó bastante Y lo mismo que con Biholgar Os voy a contar un poquito pues que tal ha sido la experiencia Jugando a este último Bob Esponja A diferencia del género plataformas 2D Que mes tras mes, sobre todo gracias a la escena independiente Pues tenemos un montón de propuestas a nuestro alcance Los plataformas 3D escasean más Es un género o un subgénero Que no está pues tan en forma Como los típicos juegos en scroll lateral Y por eso en mi caso Como gran fan de dicho género Vaga la redundancia Pues siempre aplaudo propuestas de este tipo Y es que este Bob Esponja de Cosmic Shake La última entrega pues de esta saga Es un plataformas 3D al uso Clásico clásico Con un poco todos los ingredientes Que hacen tan divertido a este tipo de propuestas Muy la línea pues del anterior Bob Esponja El que es una especie de remake Que también está en Switch Yo lo jugué ahí Lo disfruté mucho Y creo que este va pues un poco más allá Creo que intenta mejorar pues O pulir Todo lo que era mejorable en el juego anterior Creo que más o menos lo consigue Estamos en plataformas 3D Bastante notable Con ciertos cambios Por ejemplo en el primero Pues lo que os comentaba Había ciertos personajes jugables Entonces íbamos intercalado entre ellos Aquí no, aquí toda la parte de gameplay recae en Bob Esponja Y esto puede sonar a priori negativo Pero no, creo que al final es un acierto Porque profundiza más en las mecánicas asociadas Al protagonista principal Y no se diluye tanto con otros personajes Y luego es un juego muy interesante Porque es muy variado en cuanto a escenario En cuanto a diseño de niveles Tiene mucho coleccionable Es un título que no innova en nada dentro del género Pero tampoco lo pretende Aparte es una saga pues enfocada a todo tipo de público Pues público infantil, público familiar Y creo que su objetivo está más que cumplido Yo soy un gran fan de las plataformas 3D Y siempre que salen propuestas Que están bien llevadas, bien trabajadas Divertidas Pues para mí O yo soy un target objetivo claramente Y la verdad que disfruté mucho de este Bob Esponja De Cosmic Shake En mis vacaciones en Malta con la familia El siguiente prácticamente está Recién salido del horno Un juego pues de reciente lanzamiento Uno de los títulos destacados del mes de julio En este caso exclusivo de Nintendo Switch Y es este Disney Illusion Island Un juego que lo adquirí de salida Y la verdad que lo he devorado En cuestión de 2 días, 3 días Disney Illusion Island Otro título pues de corte Metroidvanesco Pero en este caso un Metroidvania Pues muy muy adecuado Para iniciarse en el género Un Metroidvania con la marca Disney Evidentemente Con Mickey Mouse y compañía Como protagonistas principales Y de ahí un poquito Que sea un juego pues apto Para todo tipo de públicos Y aunque el género Metroidvania Suele ser un género Que el nivel de dificultad medio Pues es más elevado que lo normal En este caso no es así Yo diría que es el Metroidvania Más accesible que he jugado nunca Esto no lo veo como negativo Porque estamos hablando De un producto de Disney De Mickey Mouse Y el público objetivo Es el que es Pero luego el título Pues tiene cosas muy muy interesantes En primer lugar A nivel visual Pues bueno Poco que añadir Estamos hablando de Disney Creo que son muy buenos Haciendo animación Eso se ve claramente En este juego A nivel artístico Me ha encantado La música está muy muy bien Acompaña pues a las mil maravillas El juego va muy fluido Va a 60 frames Las animaciones están súper curradas Mucha variedad de biomas De escenarios Así que en ese sentido Como producto audiovisual Un juego muy muy bueno Un juego excelente Y bueno Ahora vamos a entrar un poquito En lo que es su gameplay Que al final es la parte Más importante Y es que creo que la frase Que mejor define este título Es Metroidvania accesible Yo diría como decía Hace un momento Que es el Metroidvania Más accesible que he jugado nunca Lo cual creo que es positivo Pues para atraer Cielo tipo de público Un juego muy centrado En el plataformeo La acción prácticamente Es testimonial Hay muchos enemigos Bastante variados Pero actúan a modo de obstáculos No hay forma de eliminarlos Y los jefes finales Que los hay Aunque no muchos Pero están bien diseñados Pues también Las mecánicas asociadas Son mecánicas de corte plataformero El mapa está muy bien Muy bien Muy bien Como digo Si que es un juego Muy muy guiado Pero hacerlo al 100% Pues nos va a implicar Unas buenas dosis de exploración Hay mucho secreto Y luego las típicas habilidades Del género Los típicos power ups Que tampoco Que sean habilidades muy rompedoras Pues las típicas El doble salto Salto contra la pared El poder planear Etcétera Etcétera Poder sumergirte en el agua Son habilidades típicas Pero bueno Que funcionan bien Con el mapa planteado Y a mi me ha gustado mucho Es cierto que no me ha supuesto Para nada un reto En mi caso estoy muy acostumbrado Al género metroidvania Y bueno Por suerte Pues he completado metroidvanias Pues muy muy complicados Pero bueno Eso no quita Que lo haya disfrutado De hecho lo he disfrutado mucho Porque me ha tenido atrapado Prácticamente todo el fin de semana Lo he devorado el juego Me gustan mucho Las plataformas clásicas Este juego contiene elementos De este tipo Me gustan mucho Los metroidvanias Estamos ante un metroidvania al uso Y bueno Creo que es una propuesta Pues muy interesante De momento exclusiva De Nintendo Switch Una apuesta de Disney Que bueno Creo que el objetivo Es intentar acercar Pues esa evolución De las plataformas clásicos A un público Lo más amplio posible Y creo que lo Lo pueden conseguir Así que Mi punto positivo Para este Disney Illusion Island Y si con Disney Illusion Island Nos decía Que era uno de los exclusivos Importantes del mes de julio De Switch Pues el siguiente Es el exclusivo En mayúsculas De la híbrida El retorno Pues de una saga Que tiene mucha calidad Pero es bastante de nicho Esperemos que con esta cuarta entrega Pues cambie un poco la cosa Evidentemente me refiero A Pikmin 4 Y el último juego Que me he pasado como tal En julio Pues también es el que más he disfrutado Pikmin 4 Pues la ansiada entrega Nueva entrega De una franquicia Pues que es bastante de nicho Dentro de lo que es El ecosistema de Nintendo Pero eso no quita Que esté exenta de calidad Y de hecho Tiene mucha calidad Ya lo he comentado también En varios momentos En directo También en el canal Creo que Pikmin 4 Objetivamente Es la entrega más completa De todas En mi caso Es mi entrega favorita Hasta el momento Era Pikmin 3 En su versión deluxe La de Switch Que me parece una auténtica gozada Pero Pikmin 4 Que va un poquito más allá Es un juego más ambicioso De todos los niveles Incluye muchas novedades Muchas muchas novedades Es también el juego más largo Pero con mucha diferencia Pikmin 3 Recuerdo que pasármelo Con un porcentaje elevado Del título Pues me llevó unas 15 horas Con este Pikmin 4 Pues he estado a 25 Y me quedan algunas juicias Para hacerlo al 100% Así que creo que es la propuesta Más ambiciosa La propuesta más completa Y en mi caso Considero que la mejor propuesta De toda la saga Y por supuesto Para mí es el Pikmin Más accesible de todos Esto ya pasó con Pikmin 3 Que era mucho más accesible Que las dos entregas iniciales Las de Gamecube Barra Wii Y con Pikmin 4 Pues han ido un paso más allá Objetivamente es el juego Más fácil Más sencillo Para mí esto no es un problema Porque yo Pikmin como saga La disfruto No por su reto Que está bien que lo tenga Sino por todo lo demás Por esas cosas que hacen A esta saga Tan tan única y especial Y bueno Hace unos días Estuve en directo Comentando en detalle Pues ciertas mecánicas Del juego Dejaré por aquí arriba El enlace Para que si queréis Un poquito profundizar en él Pero como digo Un auténtico juegazo Para mí uno de los mejores juegos De este año Lo he disfrutado muchísimo Me he tenido atrapado De principio a fin Me he divertido mucho Que siempre esto me lo ofrece Esta franquicia Diversión en estado puro Diversión by Nintendo Así que sí Súper recomendable Pikmin 4 Como digo Uno de los juegos De este año Y tras el repaso Por los juegos completados Os quiero hablar Pues de un título Que sigo jugando Prácticamente desde que salió Al mercado Cada día voy jugando Un poquito Ya estaré un poco Encarando la recta final El último tercio Exclusivo de Play 5 Uno de los grandes títulos De este año De verdad De los más importantes Evidentemente me refiero A Final Fantasy 16 De hecho en el anterior vídeo Ya sabré un poquito de él Cuando pues estaba Recién empezándolo Y ahora como digo Pues ya lo tengo Bastante avanzado Ya he hablado bastante De él en el canal También en directo Bueno a mí me está gustando Un juego pues que ha generado Mucha polémica Ha dividido un poco Como a la comunidad Esa comunidad Que sí que apoya Pues que un Final Pueda ser algo diferente A los juegos más clásicos Luego está ese otro bando Pues que considera Que un título Como Final Fantasy 16 No contiene la esencia Más pura Pues de la franquicia reina En esto de los JRPGs Bueno Esto al final Es un debate Que se va a seguir dando Y sobre todo Se dio pues a raíz Un poquito del lanzamiento Del juego al mercado En mi caso Pues yo sí que En primer lugar Creo que no está mal Este cambio Sobre todo en el combate Que aunque tampoco Es un cambio de ahora Porque ya Final Fantasy 15 Se alejaba mucho De lo que era el combate Por turnos Etcétera Final Fantasy de Remake Es una especie de híbrido Pero bueno Este Final Fantasy 16 Está claro que a nivel De combate Se le podría considerar Más bien un hack Estamos ante un hack and slash Estamos ante una acción RPG No es un JRPG Por turnos Pero eso no quita Que para mí sí que contenga Un poco la esencia De Final Fantasy Ya que para mí La esencia de Final Fantasy Pues es su historia Sus personajes La construcción De estos mismos Un poco lo épico Que intentan contar Buena narrativa Y para mí Todo esto de momento Un poco a esperas De finalizarlo Ya 100% Pues creo que lo contiene Y de hecho Creo que en esos aspectos Es un juego Muy muy bueno Muy muy bueno De notable Alto Excelente Pero bueno Ahora seguiré comentando Algunas cositas De este juego Para tener un poco Pues un balance más global Pero como digo Todavía tengo que terminarlo Y es que este Final Fantasy 16 Creo que lo que hace bien Lo hace muy muy bien Con esto me refiero A su historia A su narrativa A sus personajes A la construcción De los mismos A todo el lore A todo el mundo Que han creado A esa parte épica A esa epicidad Que sobre todo Pues destaca En ciertos combates Que son auténticamente Una pasada En ese sentido Creo que el juego Es muy muy bueno Y por eso digo Que lo que hace bien Lo hace muy muy bien Y de ahí Que yo esté contento Un poco Con la experiencia De hoy hasta el momento Creo que es una experiencia Que recoge Para mi lo más importante De cualquier Final Fantasy Una buena historia Una buena trama Buenos giros de guion Un grandísimo protagonista Un gran elenco De personajes Que acompañan a este protagonista Y buenos villanos Y creo que todo eso Está muy bien condensado En este Final Fantasy 16 Y está claro que luego Tiene aspectos Muy muy mejorables Muy muy mejorables Que ahora voy a comentar Pero para mi Siempre soy así Soy optimista Me quedo con lo bueno Lo menos bueno Evidentemente lo tengo en cuenta Pero intento que no me afecte tanto Y por eso estoy contento Un poco con la experiencia Hasta el momento Creo que tiene una muy buena historia Tengo que acabarla Porque cuando la historia Es un poco su principal aliciente Tiene que cerrar bien Y todavía no he llegado a ese punto Pero bueno Ahora voy a comentar un poquito Los aspectos Que sí que considero Que son muy mejorables Considero que el diseño de niveles Es muy mejorable Es cierto que es un juego Muy lineal Muy guiado por la historia Y en parte se entiende Pero en ciertos escenarios Un poco más amplios El diseño de niveles Es para mi y para mi gusto Muy muy simple Así que un punto de mejora Importante Luego tenemos todo el tema De misiones secundarias También Muy muy mejorables Sobre todo a nivel mecánico A nivel de gameplay Es cierto que las misiones secundarias Yo de momento las he hecho todas Sí que aportan y contribuyen De forma favorable Un poco pues a profundizar en el lore Que al final es un poco El gran aliciente de este juego O su historia Y todo el universo creado Alrededor de la historia Las misiones secundarias En ese sentido cumplen Y algunas cumplen De manera muy satisfactoria Pero a nivel mecánico La verdad que son muy muy simples Muy muy simples Creo que Están carentes un poco De inspiración En lo que se refiere a gameplay Así que también Otro aspecto de mejora Y bueno Luego a nivel técnico Pues creo que es un juego Bastante correcto Sí que en la parte de cinemáticas Y combates Es muy muy espectacular A nivel gráfico No es ningún portento Para ser un juego exclusivo De la generación actual En este caso de Play 5 No es ningún portento Pero bueno El juego luce bien Es bonito artísticamente Y sobre todo Es muy espectacular En ciertos momentos Que básicamente Son cinemáticas Y combates Pues contra grandes jefes Así que en ese sentido Como digo Pues un apartado gráfico Correcto A la altura un poco De un gran triple A Sin alardes Sin alardes de ser algo Nunca visto No es el juego Más top A nivel técnico De Play 5 Ni mucho menos Demon's Souls Está a otro nivel Red and Clank Lo mismo Pero es un juego Correcto Una gran producción Y bueno Por aquí lo vamos a dejar Con este juego De momento No lo he acabado Os he hablado ya mucho En el canal Y si que cuando la cae Pues ya haremos un poco El alegato final Pero de momento Por mi parte Contento Bastante enganchado Con su historia Si que es cierto Que el desarrollo Es un poco lento Y por eso No acabo de tener Partidas de 4 o 5 horas Del tirón Pero lo voy jugando Pues una horita cada día Lo estoy disfrutando Y espero que Que el final De la historia El desenlace Pues está a la altura Un poco de la experiencia De mi vida Y como digo Ya os contaré Cuando me lo acabe Y antes de despedir el vídeo Pues como tal Os quiero hacer Dos menciones A dos títulos Uno que probé De salida Y ahora en cuanto acabe Alguna cosa pendiente Lo voy a retomar Es este Master Detective Archive Raincoat Otro exclusivo de Switch El exclusivo potente Del mes de junio De los creadores De Danganronpa Aquí estamos Ante una visual novel Bastante ambiciosa Porque contiene un poco Todos los elementos Clásicos del género Pero se combina Con mecánicas Pues por ejemplo De combate por turnos Quick time events Bastante exploración A nivel visual Es muy muy chulo Y luego a nivel de historia Pues claramente Es su principal aliciente Una historia Pues que tiene pinta De enganchar Como mínimo de momento No os puedo traer Ni las primeras impresiones Porque solamente lo probé Pero sí que ahora Cuando un poco Pues vacíe el calendario gamer Lo quiero retomar Porque es un juego Que sé que me va a gustar Además una visual novel Que llega a traducir De nuestro idioma Pues no hay que decirle que no A menos en mi caso Que me gusta Mucho tipo de propuestas Como digo Aquí dejo la mención A este Ring Code Uno de los grandes exclusivos De Switch De este año Y para acabar ya Os quiero mencionar A este Dredge Claramente uno de los indies Importantes de este año Un título que bueno Me costó algo conseguirlo Pero finalmente me hice con él Y ya es el momento De abrirlo Y de jugarlo Y bueno Ahora pues en unos días Me voy de vacaciones Una mini vacaciones De una semana Por Andalucía Por Granada Y va a ser uno de los juegos Que me lleve Con mi inseparable Nintendo Switch Así que en breve Pues tenéis un poquito Mis impresiones Y sobre todo Cuando me la acabe Pues su correspondiente reseña Del que como digo Es uno de los indies Más destacados de este año De momento Dredge Un juego muy Pero que muy interesante Y hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí este repaso Por todo lo que he jugado Y me he pasado en el mes de julio Otras cosas que tengo en curso Como Final Fantasy Master of Dreads Archie Rain Code Que lo quiero retomar en breve Y Dredge Que va a ser uno de los juegos Que me lleve Pues para esta semana De vacaciones por el sur Nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Les ha resultado de interés Me gustaría que me dejarais Vuestras impresiones En la cajita de comentarios Y no olvidéis suscribiros Y darle a la campanita Para no perderos contenido De Triple Indie Nos vemos en el siguiente Hasta luego